Y seguimos hablando de notas que dejan luto en las familias guatemaltecas y es que familiares y amigos dieron el último adiós a los tres hermanos asesinados en Jalapa. Luego de ser presuntamente asesinados por su progenitor en un hecho aún confuso, los hermanos Edgar Alejandro, Samuel Alfonso y Ángel Humberto de cuatro, tres y un año de edad respectivamente, fueron inhumados por familiares y amigos en la comunidad del Terrero, Jalapa. En un ambiente de luto y dolor, decenas de personas se acercaron para despedirse las víctimas de un hecho trágico que conmocionó a miles de personas de diferentes sectores del territorio nacional. Ahora los restos de los menores descansarán junto a los de su padre en medio de varias incógnitas por resolver en torno a este múltiple crimen que impactó a familiares y amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!